Acepto como eres Acepto como eres, acéptame como soy Te amo a pesar de todo, a tu pesarse mi amor No hay nadie perfecto amor, todos nos equivocamos El amor es imperfecto, lo perfecto es inhumano No hay nada que hacer amor, si me quieres dar la mano Aceptame como soy, o vivamos separados Acepto como eres, y a veces duele tu amor No miren tus reproches, lastimas mi corazón Yo tengo mis momentos, pero es más todo mi amor Te acepto como eres, acéptame como soy No hay nadie perfecto amor, todos nos equivocamos El amor es imperfecto, lo perfecto es inhumano No hay nada que hacer amor, si me quieres dar la mano Acéptame como soy, o vivamos separados No hay nadie perfecto amor, todos nos equivocamos El amor es imperfecto, lo perfecto es inhumano No hay nada que hacer amor, si me quieres dar la mano No hay nadie perfecto amor, si me quieres dar la mano Acéptame como soy, o vivamos separados No hay nadie perfecto amor, todos nos equivocamos El amor es imperfecto, lo perfecto es inhumano No hay nadie perfecto es inhumano Yo pienso coveto amor, da parte, lo perfecto es inhumano El amor es tremendo, lo perfecto es inhumano